Hablamos con Juan Carmona, que es presidente de la asociación ABOI en Málaga atendiendo a los niños que necesitan ese rayito de sol, esa alegría ya que ellos están hospitalizados y no tienen forma de ver el exterior así que ellos se encargan de animarlos, de quitarle el estrés y de sacarle una sonrisa Vamos a hablar con el presidente, que vamos a conocer un poquito más de esta asociación Bienvenido al plató de Sintonía San Pedro, Juan Muchísimas gracias Estoy encantado de que estés aquí, porque sé que ha sido una labor humanitaria fantástica Yo también estoy encantado de estar aquí contigo y bueno, muy feliz Hablamos un poquito de cómo se creó la asociación, desde cuando existe y así conocemos un poquito más lo que hacéis, a qué se os dedicáis pues cuando tú quieras, cómo se formó Estamos en el 93, en 1993, unos cuantos amigos míos y yo decidimos, a través de un médico del hospital, decidimos de hacer un voluntariado porque vieron la necesidad de que hacía falta voluntarios para jugar con niños con leucemia y cáncer allí en el hospital de materno infantil Nos gustó la idea y hasta hoy día Ya cumplimos 20 años desde que comenzamos, que no son pocos y bueno, comenzamos primero en la planta de oncología y luego ya nos fuimos expandiendo a otras plantas del hospital pero nuestra función es la de hacer felices, como te he dicho, los niños que están allí en el hospital con juegos, todo tipo de actividades lúdicas ¿Qué actividades tenéis? Ya que estás tocando el tema de las actividades ¿Cuáles son vuestras actividades? Juegos educativos, juegos didácticos de todo tipo adaptados también a la edad y a las necesidades de los niños luego talleres de manualidades, un montón todo tipo de manualidades, tanto para niños como para padres también los padres los atendemos y luego hacemos cosas de magia, cuentacuentos, los flexes, todo tipo de animación teatro, bueno, todo lo que se nos ocurra para que los niños y en el hospital estén lo más a gusto posible pensamos también que era importante ayudar a los papás y a las mamás de estos niños porque se tienen muchísimo tiempo allí ingresados Juan, ¿cómo es la reacción de los niños cuando llegáis vosotros? porque también alguna vez os vestís de payasos y hacéis un poquito, ¿no? Sí, de todo, de todo, de todo Cuéntate, ¿cómo es la reacción? La verdad que los niños esperan el horario del juego, ¿no? Esperan que vayan voluntarios a jugar con ellos y la reacción pues es muy bonita, muy positiva, muy gratificante el hecho de ver que, bueno, nos pasamos por las habitaciones a recoger los niños cuando están en la habitación, los llevamos a las salitas de juegos pues es una experiencia muy bonita, ¿no? y los que no pueden salir de la habitación pues tenemos voluntarios que van a la habitación a jugar con ellos, ¿no? porque a veces están bajo defensa o sea, hay que ponerse una mascarilla para poder entrar y bueno, nos distribuimos de esa manera, ¿no? la reacción muy positiva, muy buena y sobre todo porque un niño, como te decía es un niño siempre con ganas de jugar, con ganas de marcha con ganas de pasárselo bien tiene que tener mucha fiebre, encontrarse un mal para no querer hacer nada a lo mejor nosotros con las décimas estamos que no podemos, ¿no? que no nos podemos ni mover pero ellos, ellos tienen una energía impresionante, ¿no? los padres son los que están más tristones, quizás, ¿no? y por eso intentamos también animarlos y que se lo pasen bien ellos, ¿no? con nuestros talleres ¿cuántos son en la asociación hoy por hoy? somos unos 150 o sea, empezarías por poquito, ¿no? ¿cuánto empezaste la asociación? éramos unos 15, 20, más o menos y ahora ya, bueno unos 150 mujeres y hombres, ¿no? o sea, los dos bueno, también decirte que la mayoría, mujeres la mayoría, mujeres sí, sí, el 80% o 85% son mujeres quizás sacan más tiempo, ¿no? de los que salen más de casa yo creo que son más sensibles y bueno, y se le dan se le dan mejor se le dan mejor a ellas que a nosotros, ¿no? pero la mayoría son mujeres claro, porque vosotros sacáis vuestro tiempo de vuestros trabajos cada uno, bueno, tenéis vuestro trabajo independientemente y sacáis tiempo para ser voluntarios son voluntariados que los voluntarios vienen una vez por semana vienen una vez por semana en turnos de... son 14 turnos es decir, por ejemplo los voluntarios del lunes por la mañana, por ejemplo no vuelven a venir hasta el lunes siguiente nos vamos repartiendo de esa manera para que, bueno... siempre haya alguien ahí, ¿no? siempre está ahí alguien y así 150 que son tan... bueno, parece un número muy grande pero vamos justillo, ¿eh? y ahora la pregunta que yo quiero llegar también porque esto ¿cómo se sufraga? o sea, ¿tenéis ayuda de algún tipo por parte de alguien? no sé, ¿cómo se sufragan los gastos que tenéis? ¿desplazamientos y tal? ¿cómo se lleva a cabo todo esto? pues, ¿cómo se puede? mucho de... por nuestros socios fundamentalmente que son padres de niños de allí que son socios que nos ayudan bastante luego los eventos benéficos que podamos hacer de la administración también algo y bueno el Club de Leones Alemán que como tú conoces pues nos ayuda bastante también y luego eventos privados benéficos que vosotros mismos lo organizáis ¿no? nosotros mismos y a veces también lo organiza pues algún padre de algún niño que esté muy volcado con nosotros y que decida ayudar así, bueno pues yo quiero ayudar lo que han hecho por mi hijo pues yo quiero también de alguna manera devolverle todo esto y voy a ayudar de alguna manera ¿no? y entonces pues organiza algún evento y así vamos tirando por ejemplo ¿qué evento había hecho? ¿había hecho torneo de padre? ahora tenéis tenéis ahora uno de gol que vais a organizar la medel porque así hacemos un llamamiento a las personas que se quieran apuntar que quieran colaborar pues que lo puedan hacer directamente a través de vosotros ya que estás aquí pues que se hace un llamamiento ¿cuándo va a ser? ¿es un torneo de gol lo que vos estáis organizando? sí, un torneo de gol que es para el día 28 de septiembre ya tenéis fecha y todo sí en el Club Santa María Golf en Marbella sí, o sea que está aquí al leito del Hospital Comarcal o sea que está ahí al lado muy cerquita está por la zona de Elviria y bueno eso hacer un llamamiento para todos a todos los golfistas que vengan a bueno sí, tenemos ya un cartel también y bueno un número de teléfono que es el de Santa María llamada al Club Santa María Golf y allí mismo se puede inscribir ¿qué vale? ¿qué precio habéis puesto de inscripción? ¿qué incluye? estamos entre tenemos todavía un poco de dudas entre 40 o 50 euros incluyendo lo que es el buggy el buggy pero más o menos oscilará entre eso entre eso o sea que es barato es un precio barato y se está ayudando a la asociación porque necesitáis dentro de vuestras necesidades ¿qué necesitáis? para salvar un poco bueno pues imagínate necesitamos desde cosas para ser los tallos de manualidades que estamos muchísimo en eso hasta juguetes que cada dos puertas estamos renovando incluso para excursiones porque aparte de lo que no lo he contado antes pero aparte de lo que es la función en el hospital cuando podemos llevamos a los niños de excursión la semana ¿vais de acampada también? ¿a seis campamentos? la semana próxima nos vamos de campamento ¿dónde lo lleváis? ¿cómo es el recorrido que hacéis? en Mijas nos vamos a un campamento que se llama Entre Ríos que de aquí le doy la gracia al ayuntamiento porque se porta siempre genial y nos da todo tipo de facilidad y todos los años pues vamos allí ¡qué bonito! es una excursión estrella ¿no? por decirlo y luego cuando podemos nos hemos estado en Sierra Nevada en diferentes bueno en Cazolas en diferentes parques temáticos desde la Warner Bros un año como reuniendo bueno dinero como pudimos fuimos a Dinerland París ¿cuántos niños llevasteis en aquella ocasión? pues 38 niños unos 10-12 voluntarios médicos enfermeras y bueno psicólogos y todo son un equipo grande son un equipo grande muy formados somos mucha gente y bueno y todos con ganas de colaborar una piña y que eso es lo que hace que vayamos tirando hasta adelante que bien son muchas las actividades muchas cosas ¿cuántos niños atendéis normalmente a diario? pues no sé decir pero diariamente sí porque pensaste y me decías con niños de oncología y ya había ampliado y va a ir a otras plantas donde hay niños con otro tipo de enfermedades con otras patologías incluso la UBI y todo casos muy especiales casos especiales sí cuando ya lo demandan los médicos mira necesitamos que este niño hay que estimularlo con juego pues allá que vamos pero generalmente hay una ludoteca hospitalaria donde van todos los niños del hospital menos los de la planta de oncología que tienen su propio espacio de juego en definitiva yo creo que más de 50 niños al día y más y más 50-60 niños al día tanto por la mañana como por la tarde los periodos de juego y de lunes a domingo ahí no hay ni descanso por que sea festivo ni ninguna fiesta ni nada ahí siempre tiene que haber voluntarios de hoy y mientras haya niños enfermos hay que estar ahí claro que sí qué bonito ojalá no hubiese niños enfermos porque no sé que es una pena verlos estos angelitos que estén ahí es realmente muy triste pero bueno estáis vosotros que le dais esa alegría y ahora con este torneo esperamos que haya mucha gente ¿hay plaza para cuántas personas? hay un límite no hay un límite no hay un límite no cuanto más mejor y luego haréis una entrega de premios o sea que va a durar un fin de semana ¿cuánto tiempo va a durar? no será un día un día en un día se empezará por la mañana se juega ¿cuántos hoyos? son 18 hoyos 18 hoyos y ya y hasta que termine finaliza con la entrega de premios y ya está si a última hora de la tarde se hará tarde noche se hará la entrega de premios oye que hacemos un llamamiento en Santa Clara Gol y un teléfono Santa María perdón Santa María Gol y vamos a dar un teléfono una página web o algo para más información venga en www.avoy.es que es nuestra web AVOY si como suena ¿qué significa? tenemos las siglas que no lo hemos dicho las siglas que significa cada una y asociación de voluntarios de voluntarios oncología infantil infantil o sea que significa AVOY porque son ellos que están ahí al pie del cañón bueno ha venido con un compañero que no ha querido ir a hablar se ha quedado de telespectado para decir bueno había hecho bien o no luego o ha faltado por decir no sé qué no sé si no ha faltado alguna cosa por decir me gustaría que tienes algo más que decir daros las gracias a vosotros por atendernos también y bueno y hacer un llamamiento pues a la gente que participe en el torneo de golf como en otras actividades que bueno que organicemos y bueno un llamamiento también a la gente para que participe no solamente con AVOY sino con tantas y tantas otras organizaciones que bueno que lo están pasando mal y que se necesita en estos tiempos que se le ayude claro que sí que hay muchas almas verdad que son desprendidas y dan su tiempo y todo por los demás y eso es muy bonito a ver si el año que viene hacéis una gala también en Marbella para también animar y colaborar con esta causa muchísimas gracias por venir que sé que también he hecho un esfuerzo venir desde Málaga que eres de Málaga además Juan es malagueño de aquí para mí ha sido un placer pues muchísimas gracias enhorabuena por vuestro trabajo por lo que hacéis y a ese llamamiento que es en septiembre tenéis oportunidad durante todo el mes de apuntar o de inscribiros para un torneo de gol maravilloso lo vais a pasar muy bien y encima vais a estar colaborando con esta causa para los niños que todo lo que hagamos por ellos es poco gracias de verdad y a todo el equipo que forma AVOY a todos los socios colaboradores voluntarios a todos pues de verdad enhorabuena por vuestro trabajo gracias a vosotros